Vivir en Catar suena como algo que no es para cualquiera. Sus costumbres, reglas y lejanía lo complican. Pero los mexicanos no conocemos fronteras. Él es Gerardo Lozano, un claro ejemplo. Yo soy del Estado de México, de Guadalajara, Nizcali, exactamente. Y yo llevo ocho años ya trabajando en hotelería. Gracias a eso estoy aquí en Catar, explorando estas sierras. Y bueno, con el apoyo de cada uno de mis familiares estoy aquí. Gerardo desde hace un año vive en Catar y trabaja como supervisor de recepción en Banana Island, uno de los resorts más exclusivos de Doha. Donde quedarte ahí te sale bastante caro en época mundialista. Antes estaba como en 10 mil pesos aproximadamente. Alrededor de 55 mil, 60 mil pesos la noche. Desmitifiquemos Catar con alguien que sí vive aquí. La verdad es que veo a gente, parejas, caminando agarradas de la mano y no pasa absolutamente nada. Digo, la verdad es que el ir a tomar alguna bebida alcohólica, hay lugares donde hacerlo. No es como en otros países que puedes ir caminando con una cerveza, más si en cambio hay lugares, muchos lugares, o sea, donde puedes ir a tomar y la puedes pasar igual de bien. Desde su experiencia nos cuenta lo difícil que ha sido comer. Y ligar en Catar, ¿qué tal? Ligar. Digo, con cuestiones de mujeres catarias no. No, 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 no se puede porque todo es entre familias. Se escogen entre familias las personas, mujeres y hombres para tener una relación con ellos. Los demás, pues bueno, es, pues la verdad es que es como en todos lados, sí se puede, o sea, es realmente que sí se puede. Y el mexicano es bravo para ligar, pero más en cambio tengo novia. La ayuda también que se ha hecho amigo de celebridades como Andrés Iniesta. El estar con Andrés, bueno, es algo fue, es y será una gran experiencia, desde así como lo ven él, que es una gran persona. Tanto fuera como dentro de la cancha es impresionante, la verdad, y que ahora te puedo decir que tengo la dicha, la fortuna de decir que, pues es hasta mi amigo. Él es Gerardo Lozano. Soy un mexicano en Catar y soy un chingón.